Buenas noches, mi nombre es Mari Carmen Gómez, voy a estar aquí hoy que es el primer lunes del mes y la idea es que aquí sean los siguientes primeros lunes de mes, estar aquí con ustedes para compartirles algunas prácticas de meditación. La idea aquí es que podamos todas como entrar en este mundo de la meditación que a veces nos suena algo como tan lejano, como tan difícil, que es como para los monjes que estén en las montañas o alguien súper avanzado. Y bueno, a través de estas prácticas juntas vamos a ir quitándonos como estas ideas y sabiendo y conociendo un poquito más de lo que sí se trata, para qué nos sirve y cómo le podemos hacer. Les cuento un poquito, yo en esta práctica de meditación llevo los últimos 20 años de mi vida, yo también soy maestra de yoga y también soy psicoterapeuta, pero definitivamente esta práctica de meditación les puedo decir por experiencia propia que te cambia la vida. Entonces, bueno, pues la idea es poderles compartir un poquito y que aunque jamás en su vida hayan meditado, podamos empezar en este mundo de la meditación. Entonces vamos a empezar desde cero. Y entonces, bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la Asociación de Cáncer de Mamá de México por esta invitación para poder compartir un poquito con todas ustedes. Bueno, pues antes que nada vamos a empezar con esto que no es la meditación. ¿Por qué mucha gente dice, ay no, la meditación no es para mí? Porque de entrada, lo primero que se cuestionan es, ay no, qué difícil debe ser poner la mente en blanco. Eso a mí no se me da, poner la mente en blanco. Entonces de entrada vamos a quitarnos esta idea. La meditación no tiene nada que ver con poner la mente en blanco. La meditación se trata de observar, de observar cuidadosamente y un estado meditativo se logra cuando esa observación es permanente, es constante. Ahora, ¿cómo le hacemos para observar todo el tiempo constantemente? Bueno, al estar hablando de observación, nos referimos a estar escuchando con mucha atención, observando con los ojos con mucha atención. Es decir, poner toda la atención en algo. ¿Ok? Y si esa observación se vuelve permanente, continua, pues entonces ya estamos meditando. Pero entonces se dan cuenta que tienes observación. No necesariamente tengo que cerrar mis ojos, quedarme sentadita ni nada. Tal vez en movimiento yo puedo entrar en un estado de mucha observación y estar observando precisamente el movimiento de mi cuerpo, cómo me siento. Y eso es una meditación. Si yo como y están todos mis sentidos realmente en lo que estoy haciendo, en cuándo tomo ese bocado, cuándo lo llevo a mi boca, cuándo ese bocado entra en mi boca, cómo se deshace mi boca y cómo pasa por mi garganta y todo esto, ahí también estoy meditando. Porque estoy en completa presencia, una observación de cada detalle. Entonces, la práctica de hoy va a ser, aquí partiendo de cero, cómo activamos esa observación. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Bueno, pues les voy a contar un truco muy sencillo. Imagínense que en este momento, pues no sé, agarramos un espejito y nos volteamos a ver al espejo. Si nos vemos en ese espejo, lo más seguro es que empecemos, ¡ay, mira, mi ojera, el grano, ¡ay, qué pelos! Pero, ¿eso quién lo está diciendo? ¿El espejo o yo? Es mi voz la que está diciendo y criticando y luego, luego juzgando todo lo que ve. Pero el espejo no está haciendo más que reflejar eso que le estoy poniendo enfrente. Entonces, el primer paso para iniciarnos en la meditación es ser como ese espejo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una práctica y vamos a hacer de cuenta que nosotros somos esos espejos. Y solo vamos a reflejar todo eso que estamos observando. Y vamos a empezar observando un poco todo alrededor. Yo ahorita los voy a ir guiando. Y vamos a ir entrando poco a poco hacia adentro de nosotros. Observando qué pasa adentro, ¿ok? Y entonces vamos a ir como desde lo más burdo, de afuera, hacia lo más sutil, adentro de nosotros. Solo observando. Como el espejo. Sin juzgar. Sin criticar. Solo observar. Y esa observación es totalmente genuina y así, tal cual lo que vemos. Nos guste o no nos guste. Solo observamos. ¿Ok? Ahí está como el primer paso para empezar a entrar en esta meditación. Así que, sin más, vamos a empezar. Vamos a escoger un lugar cómodo, donde podemos estar bien sentadita, con la espalda derechita. De preferencia, no se acuesten. Vamos a procurar hacer todos estos ejercicios sentada. Si están en una silla, siéntense derechita. Con la espalda derechita y con los pies que estén bien apoyados en el piso. Y si me senté en un cojincito en el piso, simplemente cruzo mis piernas. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a tomar un par de respiraciones profundas. Y vamos a empezar con nuestra observación. Vamos a ir escuchando todos esos sonidos a nuestro alrededor. Reconociendo simplemente esos sonidos. Tal vez, tal vez, algún ruido afuera de la calle. Solo observo. Sin juzgar. Es un ruido feo, un sonido bonito. Entonces, si está fuerte o despacito, lo observo. Cualquier ruido. Cualquier sonido. Cualquier sonido. Y ahora voy a sentir. A través de mi piel. Ese airecito. Se toca mi cara o mis manos. Percibo la temperatura de ese aire. Y ya lo observo. Es un juicio. Es un ruido. Y poco a poco vamos a centrar toda nuestra atención en nuestra respiración. Observamos cómo se mueve nuestro cuerpo cuando inhalamos y cómo se mueve al exhalar. Observamos cómo cambia la sensación de mi cuerpo, cómo poco a poco mi cuerpo empieza a sentirse más relajado y solo observo. Observamos cómo cambia la sensación de mi cuerpo. Injuicios. Mi cuerpo está tenso, rígido, solo lo observo, tomo nota. También voy percibiendo ese airecito que sale de mi nariz. Observamos la temperatura de ese aire cuando inhalo y cuando exhalo. Observamos si hay algún cambio en esa temperatura de ese aire. Observamos si hay algún cambio en esa temperatura de ese aire. Y ahora observo cómo suena mi propia respiración. Dejo ahí mi atención en ese sonido de mi propia respiración. Observa. 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 Y nos vamos a quedar ahí observando cómo suena nuestra respiración. Escuchando atentamente. Y ahora voy a observar cómo está mi cuerpo. Veo cómo se siente mi cuerpo. Observo mis piernas, mi espalda, mis brazos. Todo mi cuerpo. Y veo cómo se siente. Pero sobre todo observo mi sensación interior. Cómo estoy en este momento. Cómo me siento. Solo observando. Sin juicio. Sin crítica. Gracias. 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 Y poco a poco vamos a tomar un par de respiraciones profundas. Y cuando se sientan listos, listas. Vamos abriendo nuestros ojos poco a poco. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Una probadita de cómo ir encendiendo ese observador dentro de nosotros. Lo más básico, básico, básico para empezar a meditar. ¿Ok? Entonces, la propuesta es que todo este mes nos quedemos con esta práctica. Observando. Todo el tiempo acordarme de activar a este observador interno. ¿Ok? Entonces, observo. Me puedo sentar como ahorita y hacer una práctica igual. O ir observando como les platicaba cada vez que como. Cuando estoy sentada viendo, no sé, en la ventana. Observar. Observar y observar. ¿Ok? Esa es nuestra primera lección. Buenas noches. ¿Ok? Entonces, pues, con esa sencillísima práctica, empezamos nuestra incursión en este viaje maravilloso hacia adentro. ¿Ok? Y bueno, estoy viendo ahí algunos mensajitos. No sé si son saludos más que nada. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Bueno, gracias, gracias por la bienvenida. Pues, entonces, de acuerdo a lo que nos pusimos de acuerdo, sería el primer lunes del mes que nos reuniríamos para hacer esta práctica. ¿Ok? Entonces, la próxima vez, vamos a dar un pasito más adelante. Vamos a hablar de cómo le hago si estoy aquí observando y de repente esos ruidos de afuera me distraen. ¿Cómo regreso a mi concentración? O, ¿qué pasa si estoy aquí tratando de observar y de repente empiezo yo con mi pensadera y surgen pensamientos y ya no me puedo salir? ¿Cómo le hago? ¿Ok? Entonces, vamos a platicar de eso y vamos a hacer una práctica de cómo lidiar con esas interrupciones, esto que nos desconcentra. ¿Vale? Muy bien, pues, muchísimas gracias y, pues, por aquí nos vemos. Namasté.